Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy intenso, muy interesante, que siempre vamos tratando un poquito, pero que a lo mejor no terminamos de tratar del todo. Todos conocemos historias, porque claro, hay miles de historias de destrucción de obras de arte. Es un tema que es interesante porque nos enfrenta de alguna manera a nosotros mismos. Entonces yo estaba pensando cómo empezar esto para que lo consideraseis interesante. Y he pensado que la mejor forma era con una obra de arte destruida. Esto es un niño Jesús destrozado. Es una pieza muy interesante. Es de finales del siglo XV, principios del XVI. Es una talla burgalesa. Y es un niño que además tenía la curiosa característica de ser bendicente. Tenía un brazo articulado con el que bendecía. La pieza, iconográficamente es interesante porque además vais a ver que tiene las fases del martirio en el delantal. Iba todo cubierto de pan de oro y fue quemado en la guerra civil. Aquí tenéis una obra que ha sufrido el paso de la historia. Vamos a partir del hecho de que el primer destructor de obras de arte es el tiempo. El tiempo pinta, el tiempo esculpe, el tiempo igual que nos marca la cara va dejando marcadas las obras de arte. Y esta pieza fue superando distintas fases. En la historia de España son muy frecuentes los momentos de destrucción, de iconoclasia. ¿Por qué? ¿Por qué destruir esta obra? Esta obra se destruye en el XXXVI dentro de la oleada anticlerical. Va al fuego y alguien se juega la mano para sacarla del fuego y salvarla. La salva y se mantiene oculta hasta que al final la obra determinada persona murió quien fuese el propietario y acaba en el mercado del arte. A mí me interesan mucho estas piezas porque hay que reconocer, y yo creo que todos sentimos, una singular atracción. Porque esto tiene una belleza que podía haber entrado el otro día en la conferencia. Una belleza poco convencional, una belleza que quizá no es para todo el mundo. Hay quien puede ver esto horrible, pero yo encuentro un contenido tremendo. El hecho de la destrucción es un factor cultural, un factor cultural de primerísimo orden como vamos a intentar ver hoy. Entonces esta obra me pareció una buena forma porque además, de alguna manera, el tratar con obras reales, con obras que podemos tocar de cierta manera, nos pone en una perspectiva distinta. Es como cuando estamos hablando con alguien y ese alguien nos toca un brazo. Ese contacto directo y real con alguien hace que la conversación sea distinta. ¿Por qué destruir obras de arte? Mientras preparaba esta charla, he hecho como una pequeña lista. A mí hay un autor que suelo citar mucho, que es David Friedberg. Aquel libro que cité en la primera conferencia, que era La destrucción de las imágenes. Es un libro fenomenal, que además tiene todo esto que vamos a decir. Yo hacía un listado de por qué destruir una obra de arte. Cada uno tendrá obviamente una razón. Pero hay una principal, fundamental y casi iniciática o inicial, que es la damnatio memoriae. Que es destruir la memoria de lo anterior, del poder anterior. Esa damnatio memoriae tiene muchos sentidos, muchas razones. Hay un tipo de memoria que tiene que ver, por ejemplo, con esas fotos que recortamos cuando rompemos con la pareja. O ese divorcio y, antiguamente, por ejemplo, que las fotos eran tan costosas, se eliminaba una de las partes y se borraba de la memoria esa otra figura. Aunque la damnatio memoriae suele ir dirigida al poder. Se destruyen las imágenes del poder anterior. Y eso, en España sabemos mucho de todo eso. Luego, hay una razón religiosa. La razón religiosa es fundamental también porque, además, hay un elemento que es muy interesante, que es la personificación de la divinidad en el objeto. Ese niño Jesús que acabábamos de ver hace un momento fue destruido porque determinadas personas personificaron la divinidad en él. Hay un elemento básico de personificar a alguien en un objeto. Eso es una cosa que se pierde en el tiempo. Luego, hay una cuestión política que tiene que ver, obviamente, con la damnatio memoriae y con esa cuestión religiosa. Pero hay otras cuestiones que no solemos tratar. Una de ellas es la necesidad. Se pueden destruir obras de arte por necesidad. Una de las mayores destrucciones de obras de arte de toda la historia son las momias egipcias en determinados enterramientos, encima de los cuales se asientan comunidades muy pobres en los periodos islámicos y hasta hace muy poco tiempo. Entonces, pues, para calentarse quemaban la madera que aparecía de esos enterramientos y se quemaron miles y miles y miles de momias. Luego, ese factor de necesidad va unido frecuentemente también a la incultura. No se llega a entender muy bien lo que se tiene y se pierde por una incuria que va provocada por no haber, quizá, contado bien qué es eso. Por ejemplo, cuando empieza la guerra civil, una de las tareas principales que emprende la república es concienciar a la gente que lo que está destruyendo no es a la iglesia ni una divinidad, sino es una obra de arte. Ese es un problema cultural o de incultura que vamos a repetir en muchas fases a lo largo de la conferencia y que permanece hasta hoy y que hemos visto en Palmira. Luego está la demencia, la ira. Te enfureces, en parte porque has podido personificar en ese trozo de madera una divinidad o en parte porque hay una belleza que te supera. Vamos a ver también agresiones contra obras de arte por razones que tienen que ver con cuestiones psiquiátricas. De hecho, han sido consideradas luego en un juicio como atenuante. ¿Por qué ha destruido usted este Picasso? Porque estoy loco. ¿Sabéis que hace poco un imbécil, que además era de Murcia, atacó a un Picasso en la Tate Modern? Se puede destruir obras de arte por una razón de mercado. ¿Cómo? Bien, tenemos un retablo completo, tenemos la posibilidad legal de venderlo o cualquier circunstancia o ha existido una guerra, lo troceamos, lo fragmentamos y lo vendemos por trozos porque es más fácil de transportar, porque es más fácil de vender o porque hay partes que directamente no nos interesan y si las quemamos, pues sacamos el pan de oro. Entonces, el mercado en Egipto, por ejemplo, es un factor de destrucción. Los artesonados, los techos, determinadas columnas, todo lo que se ha ido transportando a Occidente muchas veces se ha perdido o se ha deteriorado en ese proceso y esa destrucción deriva del deseo de lucro, de vender una obra. Por ejemplo, todo lo que se ha ido sacando de Turquía a lo largo de los siglos muchas veces se ha ido sacando porque son edificios de una manera no respetuosa que ha destruido o que ha acabado destruyendo la obra o el edificio. La venganza. La venganza es como una parte de todos estos puntos que os acababa de decir. ¿Por dónde empezar a tratar todo esto? Hay una cuestión, hay un personaje muy interesante que es Eros Trato. Eros Trato en el 356, el 21 de julio del 356, decide quemar el templo de Artemisia en Éfeso. Es una de las maravillas de la antigüedad. Lo quema y se genera, os podéis imaginar, una conmoción tremenda en toda Grecia. Eros Trato se le tortura y en la tortura él confiesa que lo ha hecho porque quiere ser famoso. Ha quemado lo más bello que conocía y lo más bello que existe porque destruyéndolo iba a conseguir la fama. ¿Qué consigue? Que las autoridades decidan que nunca más se vuelva a utilizar el nombre de Eros Trato. Sería interesante saber si hoy, en 2020, existe un Eros Trato en algún sitio. Si alguien ha llamado a su hijo Eros Trato, eso sería muy bonito. Pero durante siglos se condena ese nombre para que no consiga lo que pretendía con su fin, que era hacerse famoso a costa de la destrucción del mayor patrimonio que tenían los griegos en Éfeso y en general en todo el mundo que ellos conocían. Eros Trato es condenado, es castigado y se pierde su figura. Pero el nombre de Eros Trato viene vinculado a este factor de la destrucción de obras de arte con un fin tan repugnante como es hacerse famoso. Aunque bueno, vamos a ver el tema de la demencia. Vamos a pasar ya a ver las imágenes. Y vamos a empezar por una imagen que quizá no esperáseis. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Bien. Esto es un fragmento de Children of Men, Hijos de los Hombres. Es una película de Alfonso Cuarón. No sé si la habéis visto, pero ahora es muy oportuna porque habla de una epidemia o de una distopía en un futuro imposible en el que los hombres no pueden tener hijos. Se va a extinguir la especie, se generan una serie de revoluciones. El clima social es imposible con atentados. Y en ese momento aquí tenemos a Clive Owen, que es el protagonista. Va a ver a su hermano, que es el responsable de conservación de obras de arte del patrimonio, en una Inglaterra que resiste frente a la barbarie de todo el mundo. Y una de las obras que han podido salvar es el Guernica, que lo tiene él en su despacho, en este comedor tan sensacional. Perdón por la imagen, pero el fotograma es el que he podido encontrar. Este es mejor. Entonces, él en esta escena cuenta cómo en esa revuelta global han tenido que ir a salvar a Florencia y no han podido salvar prácticamente nada. Pero en Madrid sí han podido salvar el Guernica o determinadas obras. Porque esa revolución, esa gran epidemia que nos lleva al tema de forma tan oportuna, ha generado una revuelta en la que se ha acabado atacando las obras de arte. Entonces, esta peli de 2006, que ahora no sé en qué plataforma está, pero sería muy conveniente. En esta película se trata además de un elemento simbólico interesante, porque habla con imágenes que muchas veces están en el fondo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando los cerdos vuelen. Aquí tenemos detrás esta imagen de un cerdo volador, que para los ingleses tiene mucho sentido, porque eran los escudos que utilizaban durante la guerra de Inglaterra. Eran grandes globos con los que los aviones se tenían más difícil bombardear. Cuando pensamos que la destrucción de obras de arte es antigua, es que nos tenemos que remontar al origen. Hay una voluntad de conservación, como por ejemplo en los templos griegos, cuando se renuevan, se entierran las esculturas que nos sirven para conservarlas. Y de destrucción. Aquí tenemos a Kenatón, el faraón hereje, que cuando desaparece sufre una de las mayores destrucciones que existen o que hemos podido registrar en base a lo que queda de su imagen. La destrucción es sistemática y tiene un proceso, tiene una forma de ser. En este caso, por ejemplo, tenemos muy claro que lo que se ha destruido primero es la cara. Siempre se borra el nombre. De hecho, tenemos muchas lápidas romanas en las que el nombre del personaje ha sido condenado y se borra. Aquí se borra el nombre y en este caso se ataca la cara, pero se empieza por la nariz. La nariz tenía un sentido simbólico para los egipcios, pero a lo largo de toda la historia vamos a ver que lo que primero se ataca en una escultura es la nariz. Hay varias razones. Ese contenido simbólico de lo que caracteriza a la cara, de ese elemento central. Pero también tenemos que es el punto más frágil. De manera que cuando lanzamos una escultura hacia adelante, para el golpe en la nariz y se destroza. La mayoría de gustos romanos tienen la nariz destrozada y muchas veces eso ocurre porque... Esa rotura de la nariz ocurre porque se ha lanzado la escultura contra el suelo y ha caído de cara. Otras veces, por ejemplo, en los sepulcros, los franceses tenían una costumbre muy bonita que era con las culatas de las escopetas destruir las narices de los sepulcros renacentistas que había en las iglesias. Eso se mantiene porque tener en cuenta que destruir una pieza de mármol maciza es casi imposible. Pero este punto frágil, que es la nariz de lado, es bastante sencillo. Vamos a ver como distintas formas o distintos puntos o maneras casi para destruir. Para destruir. Aquí tenemos un relieve de Nefertiti, también dañado. Daos cuenta cómo también en la cara de Nefertiti que estáis viendo aquí en esta parte se ha eliminado primero la nariz, la nariz y los ojos. ¿Por qué? Había una extensión grande que destruir y se ha ido a esos puntos más simbólicos, más centrales, más claves. Empieza por la nariz. Cuando hablamos de iconoclasia tenemos una cuestión religiosa porque es en Bizancio donde se teoriza sobre esta destrucción de obras de arte que ha existido siempre. Aunque vamos a ir luego un poquito más atrás. Tenemos un concilio, el concilio de Hieria, Hieria con H, que se produce en 754 en el que se condena a los iconódulos, a los que desean y respetan, siguen las imágenes. Es una cuestión teológica, es una cuestión teológica muy importante que va a ser rebatida después en el concilio que ya todos conocemos, que es el segundo concilio de Nicea, donde lo que se condena es a los iconoclastas. En la razón religiosa se plantea que no se puede representar a la divinidad dentro de estas disquisiciones bizantinas teológicas porque son tan complejas y tan largas que acompañan toda la historia del imperio bizantino. Este manuscrito, que yo creo que esta imagen la conoceréis todos, pero rara vez se reproduce completo tenemos aquí una imagen muy dura que es cómo se está, por una parte, pintando este pantocrator de aquí y por otra esta talla del crucificado de la misma forma. Se está condenando, mientras le está dando el vinagre, lo que se está planteando es que Dios no se puede representar. Eso nos une o une el cristianismo con un determinado y la misma radical que hoy, aquí tenemos destrucción de obras en Palmira hace poco, pues se pierden en ese absurdo, en esa cuestión tan primitiva de personificar a la divinidad en el objeto y, por lo tanto, destruir la obra de arte por una prohibición, por un aniconismo que existe en el islam como precepto fundacional. No en el cristianismo. El cristianismo se discute si en la Biblia se puede o no se puede y luego, todo este proceso bizantino, se genera esa casi necesaria destrucción de las obras de arte y luego recuperación. El islam hoy digamos que iba por un camino diferente pero estos integrismos recientes han provocado imágenes como esta que estáis viendo que yo creo que fue muy dolorosa para todo el mundo. Para mí, desde luego, aquello fue muy tremendo porque además como la información hoy la recibimos de una manera tan inmediata, tan constante, era un bombardeo de estas imágenes que se destruían. Todo esto tiene un origen que todos tenemos cerca que son los Budas de Bhaimiyan. Los Budas de Bhaimiyan cuando Alganistán entra en ese integrismo tan tremendo se decide destruir estas obras maestras, estas piezas sensacionales. Son dos, eran dos Budas gigantescos que en la imagen del centro estáis viendo cómo se han dinamitado. Aquello generó, porque los talibanes avisaron que los iban a destruir y se pudo grabar la destrucción. Este es el hueco que quedó, esta es una imagen reciente, donde estuvieron los Budas para los cuales hay muchos proyectos de reconstrucción. Luego podemos hablar si esta reconstrucción tiene sentido o no tiene sentido. Y aquí lo tenemos, tenemos uno de ellos en su inmensa grandeza, eran dos piezas sensacionales. Se intentó proteger, no se consiguió porque la situación del país era la que era. Y yo creo que esto en 2001 nos puso a todos, a los que ya tenemos una edad, nos puso en conocimiento de esta situación y despertó el interés, por ejemplo, el mío empieza aquí. Yo a partir de esto empiezo a interesarme por la cuestión de la destrucción de obras de arte. Es una destrucción que cuando vamos a cuestiones religiosas encontramos maravillas como esta. Yo creo que todos estén reconociendo esta hemafrodita que está en el arqueológico de Atenas, pero lo que no es habitual es esta cruz que tiene grabada en la frente y otra menos completa en la barbilla. Cuando el imperio romano se disuelve, el cristianismo se instaura como religión oficial, comienza un episodio de iconoclasia muy fuerte contra las imágenes paganas. Esta belleza se consideraba pecaminosa. He sacado esta imagen, he buscado otra que no he podido localizar, que existe, me parece, en Tarragona, que es otra Venus que tiene a la espalda los latigazos que le pegaron. Le pegaron con una vara de hierro, con un látigo, con determinados elementos que acabaron arañándolo y le pegaron con muchas añas porque el mármol es muy duro. En este caso tenemos primero la destrucción de la nariz, la pieza se ha lanzado hacia adelante probablemente, se ha destruido, y luego, como no se ha podido o no se ha querido destruir, se quiere santificar, incluso probablemente convertir en una santa a través de este grabado de la frente que tenemos aquí, que se le ha hecho con un martillo de forma muy tosca y muy torpe, probablemente cuando incluso conservaba los colores que sabéis que tenían estas esculturas. Aquí tienen la imagen completa, es una pieza que no se exhibe en las salas o que no se exhibía hace unos años y que a mí me parece fundamental, de hecho, cuando esta pieza lleva el rastro de la destrucción, cobra un contenido cultural mucho más intenso, para mí al menos, que cuando se conserva impoluta. La destrucción de obras de arte, en base a esos motivos religiosos, tiene episodios como muy altos, aquí tenemos una crisis iconoclasta en Zúrich en 1524, dentro del ámbito de la reforma protestante que, como sabéis, tampoco tolera esa utilización de los santos y mucho menos su reproducción, no se destruyen los crucifijos, de hecho, estáis viendo que el altar de la iglesia se respeta, pero fuera se queman todas estas imágenes sobre los preceptos de Lutero en la que, fijaos que el miniaturista da especial preeminencia al obispo. Hay una cuestión aquí, no solo religiosa, sino política, de esa orientación que toma la reforma contra el poder de Roma, de manera que aquí se representa concretamente un obispo dentro de un fuego que se hace en una plaza pública, porque hay una cosa interesante, es que muchas veces la destrucción de la obra de arte tiene que ser pública, porque tiene un sentido moralizante o lo tiene político. De la misma manera que los talibanes hicieron pública y se retransmitió la voladura de los budas que pertenecían a un culto anterior y su aniconismo no lo hacía tolerable, cuando se provocan estas destrucciones en el ámbito de la reforma debe ser pública, se tiene que ver, la gente tiene que saber que se está destruyendo los símbolos de un poder religioso o político anterior al que se está derribando y esto nos lleva a una cuestión que es fundamental. Aquí tenemos, por ejemplo, unas piezas del MENAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, es un retablo de Bernat Martorell que Francesc Torres utiliza en su exposición hace muy poquito tiempo La Caja Entrópica, hace algo menos de dos años, que fue una exposición muy importante en la que recuperó toda esta destrucción de las obras de arte en un contexto al que no estamos habituados y aquí tenemos una costumbre que existía en este momento, en el último gótico en el Renacimiento, de tachar, por ejemplo, a los que dañan a Cristo, se araña a Judas frecuentemente, a todos los judíos se les castiga y se les hace esta damnatio memoriae y se les borra porque la gente en su subina en cultura y en lo que se les ha adoctrinado están personificando nuevamente al malo en esta pintura que aparece que encima comparte espacio con la divinidad. Esto en el siglo XVI era muy complejo. De manera que en el siglo XVI, finalmente del XV a XVI, tenemos que, por un lado, a partir de 1524, la reforma está destruyendo imágenes del ámbito católico y el catolicismo anterior o un catolicismo de un nivel bajo está atacando también esos retablos porque no sabe interpretarlos bien. ¿Qué tenemos? Una constante destrucción de las obras de arte que tiene que ver con la concepción original de la damnatio memoriae que estamos viendo un suceso que ocurrió en Inglaterra cuando se restaura la monarquía. Lo primero que hace el rey es buscar el cuerpo de Cromwell, que sabéis que había propiciado la revolución anterior. Cromwell y todos los colaboradores se sacan y se les ahorca. Una vez que se les ha ahorcado se les corta la cabeza, está en la cabeza de Cromwell como se grabó en su momento en el final del siglo XVI, entonces se les coloca en una estaca y esas estacas de Cromwell y todos los colaboradores se colocan en el exterior de Westminster, pero en la calle, de manera que la gente pudiera verlos y estuvieron 25 años estas cabezas ahí hasta que al final un temporal se las acabó llevando. Esa lección moralizante de la destrucción de la obra de arte traspasada a ese objeto que es el cuerpo cuando alguien ha muerto. Igual que se condena a ausencia. Hay una costumbre muy frecuente en el siglo XVII que llega hasta nuestros días que es cuando no podemos quemar, y esto lo hemos visto por ejemplo en Revueltas en Irán no hace tanto tiempo, cuando no podemos quemar a George Bush hacemos un pelele, una figura de George Bush y quemamos esa figura. Estamos matándolo en efigie. Esa condena en efigie existe y en determinadas culturas es muy frecuente. No tenemos al culpable, hacemos una reproducción, ahorcamos la reproducción. Quemar un cadáver tiene mucho que ver con eso. Se está quemando o se está ahorcando a Cromwell en ausencia de Cromwell. Se está quemando su cuerpo y se hace públicamente como tenéis ahí. Esto no es una obra de arte, es un cuerpo, pero no deja de ser un objeto que tiene una significación política. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo este ahorcamiento se hace público para que la gente vea. Aquí tenéis un primer plano muy interesante en el que se está troceando ya los cuerpos con un ancho. Esa destrucción de imágenes cuando le quitamos el contenido político y volvemos un poco a eróstrato o a otras razones que vamos a meter en un saco muy complejo que tienen que ver con la psicología o con la psiquiatría. Tenemos aquí una imagen que he reproducido estos días en Internet que es Laszlo Todd en 1972 subido a la pieta de Miguel Ángel a la entrada del Vaticano que hoy, como veis, tiene un cristal blindado precisamente por esto. Se sube, la golpea, le da un montón de martillazos, es un mármol muy duro, nos costaría o nos cuesta llegar a entender la dureza y la dificultad y el esfuerzo que tuvo que hacer Todd para hacer unos daños que podemos considerar que son pequeños, pero no lo son tanto. Aquí es el momento en el que lo detienen, ¿no? Cuando lo detienen él dice que le daba igual que lo matasen porque así iría el cielo. Entonces aquí se mezcla el deseo de celebridad que él tenía, de famoseo, con una cuestión aparentemente religiosa que yo nunca me he terminado de creer muy bien en esta historia, que no es tan interesante. Aquí tenemos el San Juanito de Úbeda. Esta destrucción de la pieta de Michelangelo nos lleva a una repercusión diferente que es una repercusión casi instantánea y mundial en 1972. Cuando esto lo llevamos a un hecho como el de este pobre imbécil que tiró un Picasso en la Tate Model, esa fama es todavía más rápida porque hoy tenemos que tener especial cuidado con que no cunda el mensaje de que destruyendo una obra de arte te haces famoso porque ahí tenemos que eran hermanos y tenemos todos estos realities y la forma en la que la gente, por ejemplo, los youtubers y más jóvenes buscan hacerse famosos. Entonces, yo creo que se podría llegar a generar un problema si se entendiese que la destrucción de una obra de arte provoca una celebridad inmediata. Ah, mira, esta es la mano de la pieta de Michelangelo porque destruyó la nariz, dañó la oreja, el párpado y la mano la troceó. Entonces, esta imagen a mí que es de muy mala calidad, lo siento, es una imagen que me impacta mucho. Y aquí tenemos otra pieza que es el San Juanito de Úbeda. Es una pieza, vamos a ir a otra imagen anterior que es esta, así es como fue originalmente, cuando en 1524 Carlos I, Carlos V de Alemania, primero de España, va a Bolonia para ser coronado, emperador, fíjate, exactamente la fecha de la destrucción de imágenes en Basilea dentro de ese contexto. Su secretario que es Francisco de los Cobos que es un personaje muy importante que tiene su señorío en Úbeda, recibe como regalo del Senado de Venecia un Miguel Ángel Francisco de los Cobos era un coleccionista de arte voraz, de hecho, algunas de las piezas de la Casa Medina es idónea hoy están en el Prado, como obras de Sebastián del Piongo, por ejemplo, depositadas y vienen de esa colección de Francisco de los Cobos. Él quería tener un Miguel Ángel, un Miguel Ángel en aquella época ya era muy difícil y el Senado de Venecia encuentra esta obra juvenil importante y se la regala. Él la lleva a Úbeda y la coloca en el altar mayor del Salvador que era su gran templo con un altar formidable que hizo Alonso Berruguete. En 1936 hay un episodio de iconoclasia, se destruye la imagen y se reduce a fragmentos que tenemos aquí que una vez destruidos con un martillo se golpean con especial saña y se queman. Y eso lo vais a ver muy bien aquí. Lo que tenemos arriba es lo que quedó de la cabeza y lo que tenemos abajo es el resto del cuerpo que se ha reconstruido en el Opificio del Epietre Dure que es el gran laboratorio de restauración el más importante y el más prestigioso del mundo en Florencia que ha estado varias décadas para conseguir reconstruirlo sobre imágenes antiguas sobre lo que se tenía y se mostró no hace mucho en el Prado yo quiero recordar que fue hace 4 o 5 años dejando muy clara esa diferencia del material original que tenemos arriba con la parte restaurada se hizo un buen trabajo que en realidad a mí me generaba una sensación muy compleja aquí tenemos por ejemplo este muslo que es original en la base hay varias partes que también son originales pero tenía unas como decir cuando se restaura una obra que ha sido destruida de una forma tan fuerte tan violenta el resultado a mí me suele generar mucha inquietud nos está escuchando Santa López Rosario yo creo que luego podrá opinar sobre esto estas restauraciones sobre obras así luego yo creo que necesitan un tiempo para que uno se acostumbre yo cuando vi la obra en el Prado Restaurada ya digo me costó mucho trabajo pero claro se hizo un trabajo impresionante quizá la obra más famosa dentro de esta iconoclasia de este proceso de destrucción sea la Venute del Espejo que está en la National Gallery de Londres el gran cuadro de Velázquez esta sensacional obra maestra que fue atacada por Mary Richardson en 1914 no sé si visteis hace poco la exposición que hizo María Carbonell en el Centro Párraga que tenía una tremenda reflexión sobre todo este proceso a través de una serie pictórica ¿por qué hace Mary Richardson esto? este es el resultado un ataque aquí arriba a la derecha estáis viendo el cuchillo que utilizo y hace unos cortes que luego vamos a comparar con otro ataque a un Rembrandt porque digamos que hace unos cortes de necesidad un primer corte muy largo después más corto otro más corto ya empiezan a ser sincopados porque claro en el momento que comienza el ataque este es el momento se le echa encima la gente que estaba viendo el cuadro en la sala ella tiene el cuchillo en la mano todavía se le está intentando arrancar y se la detiene aquí hay una foto tremenda en la que el policía la lleva en volandas mientras la gente la increpa lo que ha ocurrido es tremendo pero esto es un acto político no contra la Venus que la Venus era excesivamente bella y ella la elige precisamente la condena para reclamar la situación de las sufragistas en Inglaterra en un proceso que llevará a un atentado contra el rey a disturbios en la calle ya que se consiga el voto de la mujer es decir al final esto que ha hecho Mary Richardson dentro de una campaña más importante de sucesos muchas veces condenables va a tener un resultado final positivo o digamos que se puede interpretar así esta destrucción de la Venus del espejo que los ingleses llaman Venus Rockaby en esa costumbre tan absurda como llamar a los mármoles del Partenón mármoles Elgin pues esta destrucción se hace también universalmente famosa en 1904 en esos tiempos que tenía entonces la prensa que tenía que recurrir a esta reconstrucción en grabado fascinante a mí me parece una pieza preciosa esta litografía luego los métodos mejoran alguien ha dibujado una línea color morado en la parte inferior derecha de la pantalla que bueno es divertida pero eso no forma parte de este cuadro de Rembrandt de la Danae que está en el Hermitage es un cuadro de una belleza tremenda una pieza muy importante que en 1985 sufre un ataque con ácido que la convierte en esto el Hermitage nunca ha sido el museo mejor vigilado del mundo de manera que el atacante no lanza un chorro sino chorrea toda la obra que durante un tiempo va sufriendo porque el ácido digamos que tiene un proceso temporal conforme pasa el tiempo va perforando el barniz una vez que se deshace el barniz ataca la pintura una vez que se ataca la pintura sigue atacando y ataca la tela entonces este ataque con ácido contra la Danae del Hermitage de Rembrandt quizá sea el que dejando la obra el que no haciéndola desaparecer más daño nos resulta de hecho la restauración también tardó décadas y nos volveríamos a cuestionar qué tenemos del original porque muchas veces estas restauraciones lo tenemos en el Prado con muchas obras son tan agresivas que nos devuelven una obra que no tiene nada que ver con el principio hay una historia que es interesante y no muy conocida que es cuando los franceses se llevan las obras de la colección real a París muchas veces había una costumbre en los restauradores de la época que era traspasar de tabla a tela para lo cual el proceso era tremendamente agresivo entonces por ejemplo las tablas de Rafael Grande se hizo eso y hoy están muy desfiguradas las restauraciones son necesarias los desprendimientos enormes la agresión es tremenda hoy esta tela luce de otra manera distinta y bueno ahí abriríamos un campo que daría incluso para una conferencia sobre estas restauraciones tan tremendas que tienen que sufrir algunas piezas otra de las grandes obras que sufren ataques es esta la ronda de noche de Rembrandt que está en Amsterdam en Amsterdam ¿qué ocurre aquí? la obra ya ha sufrido agresiones en el siglo XVIII se traslada al museo al ayuntamiento de Amsterdam y como no cabe se le recortan una parte de la izquierda que se lleva por delante tres figuras es decir en el siglo XVIII ya se ha destruido parte de la obra que además hasta donde yo sé no se conserva si tenemos una serie de copias que nos demuestran cómo era de hecho hay hasta una reproducción en bronce de lo que fue el original cuando se hace este ataque esta primera agresión se considera bien porque la ha hecho el ayuntamiento se instala ahí luego cuando la pieza viaja al museo ya en los años 70 va a sufrir este ataque que estáis viendo aquí que a mí me parece muy estético fijaos lo que lo que voy a decir porque es un ataque en el que el asaltante se puede entretener mucho más que había hecho Mary Richardson con la Venus del espejo de Velázquez este cuadro sabéis que es enorme de manera que los cortes que ejerce con esta curva que es el ángulo que le da el brazo en un punto gestual muy tremendo en cierta forma tiene casi una involuntaria o voluntaria no lo sé artisticidad obviamente hay que poner eso entre muchos paréntesis porque lo que lo que no se puede es defender una agresión a un cuadro pero es muy interesante porque estos cortes reflejan la forma en la que se pudo llevar a cabo esa agresión la ronda de noche no va a ser atacada solamente en los 70 y de hecho a principios de los 90 un atacante riega el cuadro con ácido nuevamente el mismo cuadro vuelve a ser atacado con ácido igual que había ocurrido unos años antes con la danae de Rembrandt quizá este atacante del 90 está siguiendo el ejemplo mediático que había visto que había apreciado en en el Hermitage unos años antes y estaba unos años antes y está buscando esa fama inmediata esa fama súbita que le va a provocar pero aquí ocurre algo diferente porque cuando ataca con ácido el cuadro los vigilantes están ya preparados lo detienen inmediatamente y esta foto está tomada justo en el momento porque los vigilantes tienen guardada agua destilada y la lanzan sobre el cuadro lo riegan le echan toda el agua que tienen y consiguen detener la agresión de manera que el cuadro solamente pierde el barniz y la restauración hace que el cuadro permanezca dentro de lo posible cerca del original va a ser una restauración que va a llevar años hoy cuando vemos el cuadro todavía vemos las costuras porque esos cortes que hemos visto anteriormente son descomunales entonces si uno se acerca a todo lo que se pueda al cuadro más protegido del mundo estamos viendo las costuras de la restauración pero esta parte una vez eliminado el barniz digamos que la restauración fue muy efectiva por esa agilidad que tuvieron los vigilantes que echaron ese agua y salvaron un cuadro daos cuenta son héroes nacionales no solamente el ataque se produce con cuadros antiguos hay un cuadro especialmente simbólico es el Guernica que como seguramente todos sabéis en 1974 sufre un ataque de Tony Safrasi que hoy es uno de los grandes marchantes de arte paradójicamente él forma parte de un comando artístico político que protesta contra sucesos de la guerra de Vietnam entonces escribe Kill Lies All en el cuadro como aquí podemos ver lo cual lleva a una restauración muy importante dentro todavía del MoMA sabéis que hasta unos años después no va a volver el cuadro a España ataques que por ejemplo durante el franquismo se producen en este caso en Barcelona contra obras del Menac por una serie de exaltados religiosos dentro de un evento que ocurre en los años 50 con piezas que rescata nuevamente Francesc Torres que vuelve a sacar a la luz dentro de este proyecto que os decía antes de la caja entrópica y aquí nos encontramos o yo me encuentro y yo creo que vosotros también nuevamente con esa sensación de que un cuadro digamos que no era una obra de un tremendo interés es un pintor que se llama Carles Pellicer pues tenemos que esa agresión le añade un plus de una lectura de historia también de la cultura porque la iconoclasia es parte de la historia de la cultura entonces esa agresión al cuadro para mí lo hace más interesante lo convierten en un fragmento de historia mucho más intenso esa destrucción de obras de arte es entendida en términos yo creo que de un de un una inteligencia limitada por Hitler dentro de esa campaña contra el arte degenerado la Entartete Kunst aquella exposición en la que se pretendía ridiculizar a los artistas más modernos que existían en la Alemania de los años 40 una exposición que además es itinerante que se pretende ridiculizar manifiestamente con textos que va a llegar a la destrucción de muchas obras y en otros casos a la venta de unas obras que se han devaluado previamente por esta campaña que hacen los nazis contra el arte moderno considerándolo judío degenerado aberrante dentro de un odio que tenía Hitler más allá de lo político y de lo religioso como ese artista fracasado que él fue que obviamente no podía comprender ni a Gross ni a Der Plaut Reiter ni a Dio Brücken ni a nada parecido en fechas anteriores ha ocurrido esta destrucción de imágenes en la guerra y aquí volvemos a encontrar primero esa intención de hacer pública la destrucción aquí tenemos un episodio que se produce en Beach esta es una foto que ha aparecido hace poco una foto que era desconocida ese ataque a las iglesias nuevamente por esa personificación de la divinidad dentro de unas imágenes y más allá de la divinidad a la propia iglesia porque no se está atacando tanto a los santos como a la iglesia que ha generado ese clima en el conflicto militar aquí tenemos a Goebbels visitando la Entartete Kunst perdón mi pronunciación pero no sea alemán de esta exposición de arte degenerado es curioso porque el degenerado era él y cuando cambiamos y nos vamos a Inglaterra seguimos en un contexto de ese siglo XX tan complejo y tan violento que tenemos al triunfador al ganador de la guerra a Churchill se le hace un retrato una pieza muy importante de Oberbach y a Churchill que era pintor que era un pintor de cierto mérito un pintor conservador no le gusta el cuadro ese cuadro lo han pagado las dos cámaras se le lleva a su casa él lo tiene pero según la historia su mujer o él mandan destruir el cuadro y el cuadro no se conserva es un cuadro que es Graham Sutherland perdón una obra de Graham Sutherland es un cuadro que es patrimonio nacional y que además es una obra maestra del retrato del siglo XX pero Winston Churchill cuando lo vio dijo que parecía que estaba cagando casi literalmente era un hombre que utilizaba términos así hoy tenemos una cosa interesante con este cuadro yo lo he publicado hace muy poquito y es que Factum Art que es una empresa de Madrid dedicada a producciones de arte especialmente complejas lo ha reconstruido lo ha reconstruido con procesos digitales y pictóricos también que eso es otro tema interesante esa reconstrucción de obras que han desaparecido va a pasar dentro de un poco en Vélez Blanco donde se va a reconstruir el patio que se expolió y hoy está en el Metropolitan tenemos obras que no sabemos si se han destruido yo creo que la más famosa que tenemos es esta natividad de Caravaggio que en 1969 desaparece de la capilla en la que estaba y surgen distintas historias solamente queda una pequeña esquina abajo a la derecha sobre la cual nuevamente Factum Art ha reconstruido el cuadro ha hecho una reconstrucción que se ha colocado en el mismo sitio y hace poco Santiago Iáñez hizo una versión que tuvimos en Caravaggio en Deus Ex Machina en una exposición importante un tremendo homenaje a esta pieza que desaparece y desaparece además de forma muy extraña y siempre se dice que ha sido la mafia de hecho siempre se dice en Italia que cuando se hace un gran conclave de las grandes autoridades de los distintos clanes mafiosos el cuadro preside esas reuniones de la mafia cuando se detuvo a Totorrina que recordéis que era un mafioso de los más duros que había en Sicilia él dijo que el cuadro lo había tenido en su reclusión pero que se lo había dado de comer a los cerdos y que los cerdos se habían comido esta obra maestra de Caravaggio el cuadro sigue sin aparecer es tan importante la pieza que esto nos ocurrió cuando estábamos montando esta exposición Deus Ex Machina en la que estuvo la versión de Santiago Iáñez que Vitorio Esgarbi que fue ministro de cultura allí el día de los santos inocentes su novatada su broma fue comunicar que se había descubierto el cuadro en un anticuario de Toledo es decir en Italia sigue doliendo que este cuadro desapareciera en 1969 esperemos si acaba apareciendo o no si tenemos un momento de destrucción de obras de arte es esta destrucción de monumentos públicos con la caída de la URSS que tiene momentos destructivos pero también tiene momentos de una enorme belleza como es este fragmento este fotograma de la mirada de Ulises de Teo Ángelo Poulo en el que está viajando esta enorme escultura de Lenin como todo tan simbólico todo este paso de los tiempos que llega hasta hoy es muy importante para el nuevo régimen que esto ocurra que simbólicamente sus imágenes sean destruidas y aquí tenemos algo que vimos todos yo creo que en directo en televisión que fue el derribo de la escultura de Saddam en Bagdad que fue uno de los grandes desastres de la historia de la iconoplasia porque salió muy mal todo se preparó para que la destrucción de la imagen fuese pública y mundial porque teníamos nuevamente lo que ocurrió con Akenatón la damnatio de Moriae los norteamericanos como nuevo régimen tenían que evidenciar que habían destruido el poder anterior de Saddam Hussein acabando con ese icono que es su escultura entonces quiero recordar que era un tanque encadena en el cuello y se preparan para destruir la escultura sin darse cuenta que tenía estas estructuras metálicas dentro que eran flexibles y se provocó un ridículo universal se rompió mal la imagen igual que lo hicieron todo mal los americanos en aquella guerra cuyas consecuencias seguimos pagando todavía esta chapuza iconoclasta fue como la culminación de una terrible campaña que cambia en el plano artístico y eliminamos toda la parte política para ofrecernos esto yo creo recordar que fue en el 99 una agresión iconoclasta que nada tiene que ver con la política pero sí con la religión y con el arte este es un cuadro de Chris O'Filly es una Madonna que se sostenía sobre estiércol abajo a la derecha remitiéndose a unas cuestiones culturales de O'Filly que es un artista británico muy importante que se hace famoso en esta exposición que se llamó Sensation entonces pues todos estos elementos culturales cuando se llevan a una gran exposición esta que digo Sensation que fue muy escandalosa promovida por Charles Satchi que es uno de los grandes coleccionistas y un empresario de la comunicación que sabía perfectamente lo que estaba haciendo por ejemplo de esta exposición sale o empieza a ser famoso Demian Hirst entre otros muchos cuando esta exposición se lleva a la Royal Academy pues sufre una serie de amenazas pequeños ataques pero cuando se lleva a Nueva York sufre directamente un ataque de este señor que se llamaba Denis Geinert que pinta de blanco la pieza él es un activista católico extremista que agrede directamente a la pieza es decir en el año 1999 seguimos teniendo en el ámbito occidental un ataque a una obra por cuestiones religiosas eso a mí me parece muy interesante me parece una cuestión muy relevante y obviamente como no podía ser de otra manera el exceomo de Borja que nos introduce una cuestión que a mí me parece sensacional para ir acabando esta charla y no aburrido mucho lo que teníamos era un exceomo un Cristo pintado por un pintor del siglo XX aficionado en una iglesia de gran devoción en Borja la historia la conocéis pues una señora que se dedicaba a hacer las labores un poco sacristanas repintaba arreglaba cosas y como se había deteriorado mucho por la iglesia en la que hay una humedad tremenda yo peregriné a ver esta pieza hace unos años y me hice una foto al lado del exceomo pues empieza a repintarlo pero se le va la mano y se le va la mano mucho porque ella no tiene la capacidad de volver a esto se genera un gran revuelo porque una de esas oportunidades alguien lo sube quiero recordar a redes pasa al periódico y la cosa se convierte en algo tan universal que existe un musical en Estados Unidos sobre la historia del exceomo de Borja cuando vas allí en la puerta hay un bar que funciona perfectamente en esa iglesia hay un santuario hay un pequeño museo en el que te venden vino exceomo vino Borja vino tal con esta imagen ella digamos que ha podido resolver su vida porque tenía una vida muy desgraciada con un dependiente de casi del 100% ella que lo pasó muy mal que sufrió lo que no nos podemos imaginar ninguno porque se veía expuesta en televisión y ella siempre respondía además hizo esto que es una chapuza y que de repente ha convertido su pueblo en un sitio visitado por miles de personas entre ellas yo lo ha hecho famoso hasta el punto de esa ópera todos los periódicos han dedicado unos minutos y esta castaña de pieza a mí me parece uno de los grandes aciertos accidentales de la iconoclasia cuando la iconoclasia acaba teniendo unas repercusiones positivas que es una paradoja a partir de aquí se ha intentado hacer con muchas casas hay una pieza por ejemplo quiero recordar que era un San Jorge en Pamplona una escultura en Navarra que se restauró terriblemente mal y ahora se ha podido recuperar otras en Castilla pues por ejemplo no se deterioraron la prensa ya no ha podido encontrar el punto maravilloso que tuvo esta historia ¿por qué es maravilloso? porque lo que se perdió era muy poco porque esta imagen que tenemos aquí yo creo que estaremos todos de acuerdo que es una pequeña imagen sin especial interés que cuando pasa esto y se convierte en un fenómeno mundial demuestra varias cosas primero que la destrucción de obras de arte nos fascina nos interesa mucho tenemos esa parte perversa pero que en realidad yo creo que nadie se tiene que sentir culpable tenemos una una cierta atracción por la destrucción y en el caso de las obras de arte de este punto bellísimo sublime pues yo creo que más de manera que en este recorrido podemos plantear pues algunas conclusiones yo creo que es una historia muy abierta podemos seguir buscando de hecho si os interesa y empezáis a googlear vais a encontrar destrucciones de todos los niveles hay una destrucción muy frecuente que es la mejor la de la mejor voluntad que es esta que estáis viendo que son estos curas o estas monjas que tienen un Cristo que está muy deteriorado y lo destrozan ¿no? de hecho yo quiero recordar ahora en Orihuela un antiguo alumno mío pues identificó y atribuyó un Cristo a Salcillo y cuando fueron a verlo el Cristo había perdido la policromía en el pecho entonces le preguntaron a la señora que se encargaba y dice ah hombre fíjate si lo tengo como los chorros del oro todos los días lo doy con aguarrás es una destrucción bien intencionada como el caso del exe homo desde ese punto hasta la destrucción más sádica por todas esas cuestiones que hemos dicho desde el principio yo creo que en vuestro entorno cercano vais a encontrar esa destrucción por muchas razones y luego las grandes obras que son las de los artículos periodísticos y con esto pues yo creo que si os parece podemos empezar un turno de intervenciones voy a recuperar vuestro sonido si soy capaz de hacerlo que ya sabéis que no soy especialmente hábil y ahora ya podéis hablar si alguien tiene algo que decir claro la conferencia hay mal no te oigo sí pero estoy estoy ahora sí dime bueno y si nadie tiene nada que decir pues muchas gracias de menos José dime instrucciones de obras de arte de artistas que las voluntariamente también claro ese es un temazo ese es un temazo por ejemplo el otro día José me hablaba de esa pulsión que tenía Antonio Saura de destruir su propia obra y que yo Carolina y yo presenciamos por ejemplo una tremenda hoguera de Nico Munera en la que se destruyó gran parte de la obra de los primeros años esa pulsión existe es iconoclasia esa destrucción del artista de su propia obra en términos estrictos sí es otra modalidad desde luego yo muchas veces me desecho de obra y ha sido primero porque no he tenido donde meterla y tampoco hay una gestión que diga bueno la obra es la de los artistas que no que tengamos acumulado y que que hacemos con ella ¿sabes qué te digo? porque no hay tampoco un mercado para eso porque a mí me dicen oye pues dame esa obra que yo te la gestiono la vendemos y yo que sé le utilizamos el dinero para cualquier cosa para fondos para artistas o cualquier cosa pues yo la cedo con gusto pero si no ¿qué hago con esa obra? cada vez que haces una mudanza ¿qué haces? sí, algo regalas pero algo te tienes que deshacer siempre te duele algo y siempre te queda la esperanza de que alguien lo haya recuperado pero ¿qué haces? tienes que elegir muchas veces ha sido otras veces también por la memoria por deshacerte de esa parte de tu vida que no quieres recordar o que te hizo mucho daño y lo pones a lo mejor en una obra pero es curioso pero son las menos sí que las obras de arte pienso que cuando no van a manos que son expertas sensibles y que la gente tiende a romperla por las razones que sean ¿puedo decir una cosa? ¿puedo decir una cosa? a ver hay un acople o algo ahí detrás yo creo que si no estáis interviniendo lo mejor es que os silenciéis y luego cuando vayáis a intervenir os abrís porque yo no quiero silenciaros a todos no sé cómo hacer eso claro yo quería comentar una cosa yo no considero yo soy Ana Roch aquí aparece Didac pero es que estoy en el ordenador de mi hijo porque sabéis que Zoom es una plataforma que no es muy segura entonces es mejor no conectarse desde donde tengas claves y tal os lo comento porque se está utilizando mucho esta plataforma últimamente y bueno yo lo tengo por cuestiones en el ordenador de mi hijo por cuestiones de clase y tal bueno total lo que iba a decir es que yo no creo que cuando un artista destruye su propia obra no creo que sea iconoclastia creo que es cuando estás destruyendo la obra de otro en otro tiempo porque la propia obra o sea tú eres el que decide que queda y que se va entonces eso no es iconoclastia eso es elección y tú eliges y puedes elegir por lo que decía Isabel Martín que puede ser una cuestión de espacio puede ser una cuestión de rabia puede ser una cuestión de memoria puede ser muchos motivos diferentes pero creo que cuando es tu propia obra no se puede hablar de iconoclastia se habla de que tú decides qué pasa y que sigue y que no y que no quieres que se vea simplemente iconoclastia tiene creo que el componente público público de la obra de otro de la agresión cosa que me parece fascinante me encanta me encanta y me gusta mucho utilizar fragmentos de otras cosas cogidas tal cual en mi propia obra me gusta mucho creo que eso es una cosa que es el tiempo el tiempo en que se manifiesta en la obra de esa manera entonces consideras que utilizar parte de la obra de otros es un tipo de iconoclastia ¿tú crees? no, no, digo eso es lo que he entendido no, no yo creo que utilizar parte de la obra de otros no es iconoclastia es destruirla destruirla sí destruirla sí pero utilizarla utilizarla pues depende de cómo la utilizas si utilizas la parte original si utilizas la obra original entonces es una iconoclastia total lo comento con la boca pequeña sí me ha parecido interesante y en cierto punto puede ser un tipo de iconoclastia el hecho de no utilizar la obra completa manipularla tal se está alterando aquello que el otro hizo para construir una nueva frase la culpa de las influencias de Blu ¿vale? sí bueno me ha resultado interesante mi comentario no era en un sentido crítico era para poder pensar sí, sí, sí ¿vale? mira fue el Cisla francés por ejemplo en su obra sabéis cómo trabajaba o sea primero hacía unas obras y después las destrozaba las destrozaba toda esa serie de las constelaciones de los papelitos ¿vale? todas las destrozaba y tenía los papelitos perfectamente organizados y eran obras antiguas suyas o recientes o de cuando fuera y esas mismas obras suyas esos fragmentos lo reorganizaba y hacía pues la exposición que hemos visto hace poco en el Centro del Carmen de Fuencisla ¿no? donde hemos podido ver todo ese proceso de trabajo donde sí que hay una destrucción de tu propia obra para recrear autoiconoclastia hombre yo hay una cosa a mí me interesa mucho eso de el hecho de apropiarte de la obra de otro y convertirla por ejemplo tenemos a José Manuel con un equipo crónica detrás eso es lo que hacía equipo crónica no sé si oí la imagen el no utilizar el no utilizar el soporte físico y no alterarlo yo creo que no es iconoclasia hay una idea de iconoclasia visual pero estamos hablando de la destrucción física y a mí me interesa mucho por ejemplo ese elemento moralizante y público que tiene la destrucción es decir vamos a destruir la imagen porque todo el mundo va a entender en cierta forma que estamos destruyendo a esa persona o ese poder o esa idea tenemos ejemplos importantes ¿no? en el arte contemporáneo por ejemplo cuando Rauschenberg le pide un dibujo a de Kuhning para borrarlo el famoso de Kuhning borrado por Rauschenberg ¿no? o los hermanos Chapman cuando compran uno de los últimos sets de la copia que se hicieron de los desastres de la guerra de Goya intervienen sobre ese set y más recientemente lo que han hecho es comprar acualeras de Hitler e intervenir sobre ellas también claro es la intervención de artistas sobre obras de otros claro porque si tú lo has comprado ya es tuyo esta es la idea o sea ya quieres una obra de arte de un artista reconocido puedes hacer lo que quieras con ella ahí hay un caso que fíjate he buscado imagen y la he encontrado de una calidad demasiado mala el ataque que sufrió el cuadro blanco de Malevich que sabéis que le hicieron encima un dólar y tal eso sí es iconoclasia contemporánea absolutamente radical a mí el tema que está diciendo Santiago me interesa mucho abre como otra línea y lo que decía Ana también compras una obra y la manipulas es un paso más allá de ese apropiacionismo que decía Motocuipo Crónica qué interesante y bueno si nadie tiene ya nada más que decir muchísimas gracias a todos espero que se haya oído medio bien y nos seguimos viendo leyendo por las redes gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias Nacho un abrazo Gracias, Jesús.